Joder, vaya laguero Pero... pero disparale, hombre Eh, vaya francazo Buah, hombre, yo se hice el arrebato el tío este Muy bueno el rampante Ay, ay, la manita Bien, bien, no hay fallo Buah, pero este tío va todo lagado Pero que tramposo Mátalo, mátalo, mátalo La furia, me hice la furia Buenas a todos chavales, bueno pues aquí estamos En canal informe Comentando informe en un nuevo live Y estamos en El laboratorio Eh, os subí un poquito variadito Este fin de semana Porque ya os dije que no iba a estar Ya lo grabé todo unos días antes Y ahí tenéis, eh Variadito, un poco de todo Objetivos, saqueo, duro por equipos De todo, de todo Ratín y reenorme también Y free for all De todas las modalidades Así que bueno, pues vamos allá Si es que carga este laboratorio Ahí estamos Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver quién vino por la escopeta aquí Ya veo que no vino nadie Así que A ver si viene otro Y se come un misil Bueno, es que Con la Franco era difícil matar a ese Aparte me pillo bastante en pelotas Pero no pasa nada Vamos allá A ver, Franco tirador Que eres muy pro Toma Uff, dando por cerca, eh Eh Claro, claro Se pilló a Cacho No se lo cree ni él A ver, a ver, a ver Hay un señor cadencias, eh A ver, valiente Que eres un valiente Me comes la punta del nabo Hombre Que te escondes detrás de las paredes Mariquita Vaya mariquitas Vaya mariquitas ¿Qué están bosteando, eh? ¿Es idiotas o qué? ¿A qué juegan estos dos? Corre, corre ¡Vamos, campeón! Nada, es por este tesoro Le damos a un pro por ahí A ciegas ¡Hala! Todavía no da Ese tiene la cadencia, eh A ver, a ver No me lo sé Porque me he matado a puño Pero yo creo que se lleva la cadencia Seguro Seguro a todo riesgo A ver, cadencia Es que te voy a dar yo ti cadencia Ahí está Y me deslaguero, eh También No vaya a ser Venga, hombre Ahí, ahí Todos contra mí Muy bien, campeones Ah, que no he murido Con la granada, ¿sabes? Ya por ahí, hombre Con la mierda de la rapica Me quería matar, ¿sabes? Ahí, con el misil Muy bueno Claro que sí Voy a las armas poderosas A ver, a ver, a ver Mucho les gusta campear ahí, ¿no? Pues toma Ah, para que campes ahí Paquete Ahí, campeón Ahí viene el otro con la escopeta Ahí, bien Qué pro eres Primero con el misil Ahora con la escopeta Muy bien, chaval Muy bien Y el otro con la gemala Allá en las esquinas ¿Sabes? Allá arriba Muy bien Muy bien los pros ¿Qué pro soy? Que estoy en las esquinas ¡Venga! Ven, peca ahí A ver, a ver Tú A ver, a ver ¿Dónde está este tiñoso? Ahí, ahí Muy bien Todos Dispararme todos Campeones Ni más Soy el único que mata En esta puta partida ¿O qué pasa? Recuerda Para que vengas al respawn Ojalá Para que estés dando por solo ahí Idiota Claro Es que les gusta mucho Dar por el dojete ¿Sabes? Anda Venga Otro día me matas Campeón Yo cuando cargué la tibana Gol, eh No me apetece No me da la gana Oh, qué shot Toma Hola Por idiota Claro que sí Peligroso como un oso Vamos allá A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Por dónde están Están estos pillines? Pillines Míralo Están aquí arriba No, no, no Ya le metía a mi compañero Y todo con la tibana ¿Sabes? Mírate por la espalda ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está esta gente? Bueno, vaya triple tres Hizo ese con la granada No se lo cree ni él Vamos a subir aquí Que está el misil Vamos Venga, que sí Y no muere con el misil, chaval Me cago en la hostia, eh Y ya perdimos, ¿sabes? Ya perdimos Con el booster este De mierda Dos tres hizo el capullo Dos tres hizo el paquete este, tío La virgen Bueno, ¿qué le vas a hacer? Le meten equipos de mierda a este juego Y es lo que hay Encima se ríen, gilipollas Venga por ahí Vete por ahí a mamarla, hombre Y no se va el tío, ¿sabes? Claro, se van todos No les gustó lo que pasó, ¿no? Que los maté bastantes veces Y les jodí la racha, ¿no sabes? Claro que sí Mirar tremendos de pros, eh Que si ganaron Fue porque mi equipo uno Hizo dos trece Los puse de verano Venga, hombre Pues nada, hombre Vamos a buscar otra más Voy a hacer la fiesta Ahí estamos Voy a meter los mismos Otra vez Porque ya me pega la risa Bueno, a ver qué mapa toca ahora Porque hay dos mapas ahí Aleatorios para jugar Mapa de laboratorio 2 Creo que es el mismo que antes, ¿no? El uno, no Este, el dos Creo que es el dos Es el que tiene el hammer en el medio Y la tibola arriba En el medio también Más ratonero, ¿no? Que este es más de francotirar Más campo abierto Y el otro es más ratonero Muy bueno Pues vamos allá Bueno, pues puedo decir Que esto es live Todos que estáis viendo Esta semana Desde el primero De duelo por equipos Hasta el de saqueo El de objetivos El de clásico El de duelo de tres equipos Y el de eliminación Más este del laboratorio Están jugados todos del tirón No es en días diferentes Son todos del tirón Llevo grabando desde las No sé Desde la una de la mañana O por ahí Y son las cinco Pero bueno, guay Es lo que hay, ¿no? ¿Queréis vicio? Yo os doy vicio Ya lo sabéis Venga, anillo de los cojones Que va a venir Gandalf Como sigas ahí dando vueltas Nada, nada Ahora, venga ¿Veis? Este es el de... Vale, vale Este es el que aparece El Hammer aquí Que lo va a coger Este de campeón Claro que sí Vamos Ivo por el Hammer Dame mi Franco, tío Que para ponerme la M9 Me la pongo yo A ver Ah, ya me mató Claro que sí, tío Claro que sí Y qué más A ver Si me puedo aguantar aquí de pie No Que no Ahí Ahí te quiero ver yo Ahora asómate Hombre, campeón Ah ¿Qué hace este aquí? Eso para mí Y no subió nadie Por el Atibol, eh Está allí ¿Sabes? Que no saben que está el Atibol aquí No me vas a decir Son tan burros Como para no saber Que está el Atibol aquí Esta mierda ¿Dónde subo ahora? Que subas, hombre ¿Lo veis? Aquí está el Atibol Ah, dice que no le di ¿Sabes? Puta mierda De pies ligeros Lagueros Mira, otra vez Vas a morir con la granada Hombre En serio No pueden ser más lagueros Tío, esta gente Venga, hombre ¿Qué quieres? A ver Y me agarró Y me agarró A 40 putos metros De distancia, tío Qué puto asco De verdad, eh Y mi equipo Pues Yo llevo 1 o 2, vale Pero es que hay uno Que lleva 1 o 4, tío Vete más despacio, amigo Que eres un jode partidas Por si no lo sabes Yo te lo digo, eh Y tal Joder, tío Ala, ya me como un tibolazo Bueno, pues esta partida Es un troll Pero de las buenas Pero de las buenas 1 o 5 Venga 2, 6 Venga Ahí, ahí Mirad, eh Cómo mueren Muy bien Correr a morir Venga Que no se note Que no se note Lo hacéis a propósito Anda, idiotas Ahí va Mira cómo corren a morir, eh ¿Qué quieres, idiota? Ahora con la cadencia Muy bien Vamos a jugar con la cadencia Venga Señor cadencias Hey, señor cadencias Let's go A ver A ver Hay que jugar con la cadencia Pues jugamos con la cadencia Oh, no, 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 no ¿Qué te parece, eh? Es cadencia Ahí tienes cadencia Cadencia para todos Lo único que merecen Sí, sí Si idiotas son Pues idiotas Seguirán siendo Hey, hey Cadencia para todos Venga la cadencia Es muy divertido Jugar con ella Con basura como esta Pues no queda otra Que poner la cadencia La gentuza No sabe jugar Sin ponerse la mierda A la cadencia Pues Nada, hombre No hay problema Vamos al Hammer Mira, mira, mira No te lo puedes creer, tío Le apunté de puta madre Con la cadencia Y me mató a ciegas, tío Vino hacia mí Y me mató a ciegas, tío Viva Yanquilandia Viva La puta mierda De conexión que tienen Que no murió ni con la granada Que te mueras ya, tío Que te mueras ya Puto laguer de mierda Sois más tramposos Que la puta madre Que os parió Joder Increíble, tío Tienes que meter la puta M9 por el culo Bien engrasada Para que mueran, ¿sabes? Si no, ni pagarlo Venga, la racimo de mierda Ahora casi me mata Esto ya está perdido, eh Que mirad cómo va el tío este 4-8 Mi madre No se puede, tío Va muy a saco, tío Va muy a saco Ya vas, hombre Con la mierda la racimo Muere ya, joder A volar, campeón Diríte que he matado Con la granada laguera Mi madre Qué pasada Qué pasada de laguera, eh Mi madre querida, tío Hacen 40 cosas Antes que Mientras tú piensas Ellos hacen 40 cosas, tío ¿Sabes? Te llevan una ventaja Pero de turbo, tío Exageradísimamente exagerada Y luego qué bueno Que con Van a tope los tíos, eh Van a puto tope Bueno, chavales Pues hasta aquí Este live Espero que os haya gustado Ya sabéis No puedo atender comentarios Ni nada Porque no estoy En el canal No estoy con él Estos días Este fin de semana Así que nada más, chavales Live favoritos Suscribíos para más vídeos Como digo siempre, chavales A bitear